No, este le voy a contar, esto me lo contó uno de acá de Corrientes, Capital de Corrientes. Me dice, vos sabés que nosotros los que somos capitalinos, ya también cuando caiga un mencho también somos medio como porteños, nosotros ya lo cargamos al mencho. Y fue hace bastante tiempo, porque esta historia me la contaron hace mucho. Peluquería de esas, viste, que son largas y que hay varios asientos, y acá los asientos de los que esperan, acá los asientos que te atenden, los espejos de este lado, y cae un paisano, Bombacha, Alpargata, Canillera, Escuela de Fierro Negro, Piguelo Largo, Faja, Cinto con Guayaca, Corralera, Pañuelo, Alcollo, Sombrero, y se saca el sombrero y dice, buena tarde. Y se miraron ya entre los peluqueros y los que estaban ahí, como que a ver, candidato. Es que, mencho, mencho. Buenas tardes, pase, pase, el tipo cuelga el sombrero. Por ahí el tipo, como digo yo, por ahí, el mencho por ahí puede ser que no sea instruido, pero es educado, que es totalmente distinto. La educación, eso de descubrirse, de pedir permiso, eso porque tienen instalados los valores, por ejemplo. Y claro, esto lo entraron a torear para ver en qué podían hacerle pisar el palito para traírse de él. ¿Tropero el hombre? Ajá. Se ve que está viniendo lejos, sí, es una tropa. Había que traer para acá para un frigorífico. Y traje yo y yo, aprovechando desde que mi patrón recién va a volver a la noche, y ella quería prolijarme un poco, hijo. ¿Y de qué pago es el hombre? Dice, puede saber, San Luis del Palmar, Luis. Y ahí le dieron, le dieron el certificado, el otro. De San Luis del Palmar, los Taita de Corrientes. Si hay un tipo que es Taita de Corrientes, San Luiseno, así nomás somos los Taita de Corrientes. ¿Se sabe que yo cuando se arman las bailantas para acá, un baile que soy, y hay alguna pelea? Yo he visto un San Luiseno pasarle el trapo como a tres, cuatro correntinos de la capital. Pero lo hace de bolsa. Nosotros somos bastante parejitos para eso. No, yo le tengo un respeto barba, ¿no es cierto usted? No, el San Luiseno es destacado acá. La gente le tiene miedo al San Luiseno. No, es bravo. Así nomás somos nosotros. Y iba entrando como caballo. Una cosa le dice el peluquero, el jefe de él. Por lo cual yo lo respeto al San Luiseno. Es el único macho que se ha sentado acá y se ha afeitado en seco. Nunca un San Luiseno permitió que se lo jabone. Así nomás somos nosotros. Y ahí ya se entraron a guinear el ojo, como diciendo, prepárense porque esto va a ser. Y bueno, le toca el turno, le siente y dice, ¿qué le hacemos, macho? Pelo y barba. Arrancamos con la barba. Y todo se miraba. Y entró, viste, con la lonja esa que tiene para cheirar la... Se giraba la cosa, iba riendo a cuenta el tipo. Y se le afirma, le entro a bajar. Y el primer centímetro nomás que le bajó de barba en seco, así. Dice, sin jabonar, me dijo. Se dice que los sanluiseños no se jabonan. No me va a poner jabón a mí. Cuando se afirmó a bajarle el primer centímetro, le saltaban las lágrimas. Segundo centímetro así, criolla. Le dice, don Peluquero, poneme nomás jabón. Dice, porque yo soy sanluiseño, pero de las orillas nomás. Gracias. Y que siga la fiesta. Hasta siempre, maestro. Gracias. Agudo observador de lo cotidiano. Sencillo. Conocedor de la gente. Conocedor de las cosas de su pueblo. Muchas gracias, querido Luis. Muchas gracias.